Y según la prestigiosa revista norteamericana de turismo International Living, en este 2022 Ecuador fue elegido por los estadounidenses como uno de los 10 mejores países para vivir después de retirarse. La razón, varias. Y el país, la ciudad de Cuenca, es una de las favoritas a las que ya se han mudado miles de personas tras jubilarse. Freddy Barros nos tiene todos los detalles. Welcome to Cuenca, a 290 millas al sur de Quito. Es conocida como la Atenas del Ecuador por su bella arquitectura de influencia española y francesa. Miles de estadounidenses han elegido esta ciudad para vivir sus años de retiro. Al caminar por una de sus calles encontramos practicando en la tela acrobática a Shirley Winfield, de 57 años. Me gusta Cuenca porque es una bonita ciudad, la gente es muy simpática. Como ellas, unos 8 mil estadounidenses se mudaron a esta urbe de clima primaveral y ambiente agradable. Cuando voy en la silla de ruedas siempre vienen a ayudarme a cruzar la calle. Agradezco eso. Pero lo mejor de todo es... Tranquilo. Cuando nos miramos, me sonríen, dicen... Todo el mundo es amigable. La ciudad también tiene atractivos naturales como este, el río Tomebamba, uno de los cuatro que atraviesa la ciudad. Caminar por sus calles ofrece vistas maravillosas y paisajes urbanos de los siglos XVIII, XIX y XX. Cada barrio tiene su parque y eso me hace sentir como si estuviera en un pueblito pintoresco. Movilizarse en esta ciudad de 580 mil habitantes es fácil, no solo por la cercanía de los atractivos principales, sino también por los costos. Un autobús cuesta 25 centavos, el tranvía no más de un dólar y Mauricio nos cuenta cuánto se paga en un taxi. A uno 39, ahorita lo hace. Siete dólares, por decir, de extremo a extremo. Ah, sí. O sea que cruzar de extremo a extremo a la ciudad, unos siete dólares. Sí. En Cuenca también hay una amplia variedad de mercados para comprar productos frescos y restaurantes y comida típica que hacen el deleite de los paladares más exigentes y a precios convenientes. Varios negocios tienen opciones en español e inglés y hasta hay una librería dedicada a ese idioma. En Cuenca, Ecuador, Freddy Barros, Univisión.